Con tres corredores en la fuga del día, el equipo Movistar movió la carrera y dio un aviso a Tom Dumoulin y al equipo Sunweb de que van a pelear hasta el final para que Nairo Quintana se vuelva a vestir de rosa. Así le damos la bienvenida a esta nueva edición de Tribuna Deportiva. Fue una etapa muy movida y con muchos ataques. Omar Fraile, Mikel Landa y 23 corredores hicieron parte de la fuga del día que terminó coronando en Baño di Romaña. Entre Fraile y Landa se repartieron los cuatro premios de montaña del día. Omar Fraile fue el ganador. El español tuvo una etapa de ensueño. Venció en el sprint final a Tanel Kanger, Rui Costa y Pierre Holand. Nairo Quintana no le descontó tiempo a Tom Dumoulin en esta fracción. El colombiano llegó con el grupo de la Maglia Rosa, pero a lo largo de la etapa, entre estos corredores se presentaron varios ataques. Los más notables se presentaron en el último puerto de montaña, donde Thibaut Pinot atacó y llegó a sacarle 10 segundos al lote. También lo hizo Vicenzo Nivali con su equipo Bahrein. Por el perfil de las etapas que vienen, para el colombiano los ataques cesarán posiblemente hasta el sábado, cuando regrese la alta montaña. En una fracción que se llevará a cabo entre Castelania y Europa, que tendrá final en un puerto de primera categoría. Aunque Nairo Quintana no logró sacarle tiempo a Tom Dumoulin, el Movistar sí le mostró los dientes al Sunweb y al líder de la carrera. Pusieron a tres hombres en la fuga, dentro de ellos el pico André y Amador, que se encontraba dentro del top 10 de la general, lo que obligó a que los equipos de los favoritos se desgastaran en la persecución. Gracias al resultado de hoy, Amador se ubicó en la sexta posición y es una ficha importante para el Movistar en las futuras etapas. En la fracción de hoy, Nairo Quintana fue el mejor colombiano. En la general, Nairo se mantiene como el mejor colombiano, a 2'23 de Dumoulin, y es el único llamado a pelear por la maglia rosa. Anacona, que es 33, y Henao, que es 60, están para apoyar a sus líderes. Fernando Gaviria, 125, está para pelear por la camiseta de los puntos, mientras que Daniel Martínez, 173, están en proceso de aprendizaje con el Willier Trestino. Tras la etapa de hoy, quedó claro que los corredores a vencer son Tom Dumoulin, Thibaut Pinot, Vincenzo Nibali y Bauke Molleman. A Vincenzo Nibali hay que seguirle la rueda sobre todo en los descensos, en especial en esa etapa 16, donde puede definirse el Giro d'Italia. Mientras que a Tom Dumoulin, el colombiano tiene que sacarle por lo menos cuatro minutos y medio si quiere tener un buen colchón para la contrarreloj individual que finalizará el Giro d'Italia. Mañana se disputará la etapa más larga del Giro d'Italia, que se llevará a cabo entre Forli y Reggio Emilia, con 234 kilómetros de recorrido. Es una fracción en la que Fernando Gaviria defenderá la camiseta por puntos y en la que podría lograr su tercera victoria en esta competencia. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tribuna Deportiva. No olvides seguirnos en arroba deportes.ee y arroba El Espectador. Además, visite nuestro especial del Giro del Centenario en www.elespectador.com. Slash Deportes. ¡Gracias!